Música Entre las consultas más frecuentes en el Facebook de la ABC de los padres se encuentra esta. Pri, mi bebé tiene el rabito quemado, ¿qué puedo hacer? Usualmente esto se llama dermatitis del pañal, que se caracteriza por inflamación de la piel y una erupción en la zona del pañal, que a veces incluye los muslos, las nalguitas y el área genital. La principal causa es la exposición prolongada a un pañal sucio. Otras causas comunes son las infecciones por hongos, alergias alimentarias, problemas digestivos o sensibilidad al pañal. Los síntomas pueden incluir enrojecimiento de la piel, inflamación e incluso unas ampollitas. Y quiero aclararles que esto no significa que el bebé no haya estado bien cuidadito. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Si está en su casa, trate de limpiar al bebé con agua y un jabón muy suave. Así va a mantener el pH balanceado en cada cambio del pañal. Lo segundo es que si su bebé está irritado, es probable que se ponga muy sensible, que llore mucho, que se retuerza y no se pueda acomodar en ninguna posición. Intente entonces quitarle el pañal, limpiarlo muy bien, secarlo y dejarlo desnudo el mayor tiempo posible. Cuando le ponga de nuevo el pañal, no se lo apriete mucho. Póngale además cremita antipañalites y cámbialo con frecuencia. Y eso debería devastar. Si usted ve que ya han pasado tres días y su bebé sigue muy rojo o si nota una descamación o ampollitas o muchos puntitos rojos, secreción o incluso sangre, es muy probable que se haya producido una infección con hongos. En este caso, debe llevar al bebé al pediatra para que él sea quien le indique el tratamiento a seguir. Por favor, nunca automedique a su bebé ni le aplique esos remedios caseros que no hayan sido aprobados por un médico. Si su bebé tiene la piel muy sensible, es probable que se irrite con mayor facilidad, por lo que le recomiendo cambiar el pañal con mucha frecuencia. Intente que su hijo no pase más de tres horas con un pañal húmedo. Y por último, asegúrese de limpiar muy bien y de secar completamente el área genital en cada cambio. Y no le apriete mucho el pañal, ya que las constantes fricciones de los materiales con la piel contribuyen a la irritación del bebé.